¡Buenos días! Bienvenido a la zona de espectáculos, Ricardo. Amigos, Milabra, ¿qué te pasó? Es que me estaban viendo. Vamos a echarnos uno juntos. Amigo, es que pareciera que estoy en Eglille. No, señor, estoy en un vestidito bonito, pero ya me tapé. Bueno, pues vamos a arrancar con la zona de espectáculos. En un momento, Eduardo Yáñez habla de los desencuentros que ha tenido su amigo. Con esta información que tiene que ver con Lucero y Mijares, porque ellos han anunciado que... Lucero y Mijares, no. Lucero y Mijares, la costumbre. Pero ve, se acerca y como está la inseguridad en el país y alguien llega... ¿Cómo le que traes? Te asustas. Sí, claro. Entonces siempre cuando ven a alguien es con... Oye, ¿me puedo tomar una foto? Eduardo Yáñez, ¿cuántas veces también no hizo muchas cosas? Eso estoy de acuerdo, pero entonces también los protocolos de... La semana pasada. ¿Quién va? Jamás, señor. Pásate, órale, ándale. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú primero? Trivia espectacular. Así se llama el concurso. Ah, con razón. Cine, teatro y televisión, chismecito, música o deporte. Ayer. ¿Quién hizo la adaptación en México de la obra de teatro Vaselina? Corre tiempo a partir de ahora. Julissa. Esa es una respuesta. ¡Correcta, Laura Jip! Un momento, muy bien. Equipo amarillo, ¿quién pasa? Un momento que podríamos haberlo hecho porque todos lo saben. Por favor, Kike, tomen, siempre te mandan el último orden. Adelante, por favor. ¿Quién va a responder? 15. ¿Cuántas? ¿Es mucho? Pues si no, no lo han avisado aún. Siete. ¿Siete arena en Ciudad de México? No, no puede ser. ¿Quién va a contestar? Yo, señor. Estuviste toda la semana ahí. 58. No, no, no.